Conocer a famosos, grabar vídeos con famosos, con youtubers, ser rico. Conocer a famosos, grabar vídeos con famosos, ser rico. Conocer a famosos, ser rico. Conocer a famosos, ser rico. Conocer a famosos, ser rico. No. 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 Si pudiera cambiar uno, cambiaría el deseo de su heroína para que ellos puedan cumplir todos sus deseos. Que tengan lo que necesiten. Estaría bien que se les cumplieran los deseos. Comparado con ellos, tenemos como... que tenemos demasiadas cosas. La gente rica tendría que pasar esto para ver cómo es. Y hemos tenido suerte de que hemos nacido en el mundo. Gracias por ver el video.